En Consentido Humano le vamos a presentar la historia de Erick Rojas, un hombre que hace 25 años durante un accidente de tránsito perdió la vista y la audición. Hoy, 25 años después, su sueño se hará realidad ya que tendrá la oportunidad de volver a escuchar. Vamos a conocer su historia. El que yo venía de copiloto, que venía manejando frenos, pero topamos con ellos. Me di que íbamos a toparme, puse fuerte las manos aquí, pero topamos ahí, con el pie brin. Me fui para arriba, topegué la cabeza aquí arriba, no recuerdo, y me fui por el vidrio. No recuerdo nada, solo recuerdo que me puse fuerte las manos y las rodillas en frente, para no ir para adelante, pero de ahí ya no recuerdo nada. Los chayes me rompieron, los dos ojos, la frente, todo esto. Cicatrices ya me agarraron un poco, lo de esta y esta me quedaron, pero todo esto tenía ya. La gente está llorando, me miraba porque los ojos me los rompieron, las chayes porque era vidrio, un postizo, era carro, viejo, alcanado. Eric tiene 47 años y compartió que ha sido difícil vivir 23 años sin poder ver ni escuchar, pero no pierde la fe. Lo que causó la ceguera fue un desprendimiento de retina, a pesar que ha sido sometido a cinco operaciones. Para comunicarse deben escribirle en la palma de la mano. La fundación Ayúdame a Escuchar donará 30 implantes copiares a personas con discapacidad auditiva. Uno de los beneficiados es Eric Rojas. Se espera que el 5 de diciembre vuelva a escuchar. Escuché un poquito de sonidos, pero no entiendo, me gritan. No entiendo, no entiendo, no entiendo, nada, ni lado, entiendo. El 1 de diciembre vuelva a escuchar.